Así es, continuamos en la avenida Panamericana Norte, acabamos de cruzar la avenida Carlos Izairre con destino hacia el óvalo naranjal. Mucho tráfico, la pregunta que nos hacemos es, ¿la zona norte de Lima está exonerada de esta cuarentena obligatoria? No, ¿y por qué hay gran cantidad no solo de vehículos sino también de ambulantes? Hemos visto alrededor de los centros comerciales que están aquí al borde de la Panamericana Norte, muchos ambulantes, muchos vendedores que ya sabemos que paran a diario en esta zona, pero hoy continúan. Eso, sumado a la gran cantidad de vehículos y a muchas personas que están transitando, parece que no todos han acatado este nuevo confinamiento. Miren, estamos aquí en un tráfico, estamos rodeados de vehículos como si fuese un día normal, como si fuese un día cualquiera y esto es sorprendente. Al frente está la policía, efectivos no de tránsito, no de fiscalización, al parecer son del Escuadrón Verde que tienen otro deber, tienen otros puntos de cuidados en la ciudad. Sin embargo, nos sorprende ver la gran cantidad de personas, gran cantidad de vehículos, gran cantidad de ambulantes y gran cantidad de tiendas abiertas. Muchas de ellas no deberían estar porque no están en el rubro, no están permitidos para que abran en este nuevo confinamiento. No son de primera necesidad tampoco. Así que, ¿qué está pasando aquí en la zona norte de Lima? Sería bueno que las patrullas, policiales, militares, fiscalización, vengan aquí a poner, digamos, un poco de orden. Parecía un día, parece un día normal, observen, Paco, Pamela, estamos en el tráfico, estamos en la Panamericana Norte, es un tráfico conocido, habitual, cotidiano, no parece una cuarentena. Y esto es sorprendente y también penoso, pues, ¿no? Mire ese bus, Luis. Porque ya deberíamos tomar nosotros conciencia. En ese bus, había personas sin el protector facial, ¿no? Claro, que es una norma. Ahora, ojo. Todos tienen que tener el protector facial para el uso de transporte público. Por ejemplo, aquí hay un caballero, no lo tiene, la señorita no lo tiene, el caballero no lo tiene. A ver si nos podemos pegar un poco más a los paraderos para observar que no todos cumplen, ¿no? Luis, mientras... Hay una persona que no cumple, ahí tenemos visto en imágenes otras personas que no tienen protector facial, están durmiendo con la mascarilla mal puestas, y esta es la realidad, la penosa realidad en la zona de la Panamericana Norte. Volvemos con...